5 AM ¡Vámonos! ¡Ok! 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 ¡Todo va bien! ¡Todo perfecto! ¡Ajá! Sí, acabamos de empezar. Uy, ya estás en planta, ¿eh? Nuevos mensajes ¡Hey! ¿Cómo está? ¡Hola! Oh, perdón. Tengo un latte aquí. Uh, de todos modos. Tengo una última cosa para decirles. Um... La segunda parte, que es en cámara 9, creo. Y... No está en la mapa. Eso es porque es realmente nada especial. Es como una espécie de almacén. No vamos a ir ahí mucho. Solo quería informarte a ti que no necesitas preocuparme de eso. Y que no tengo que preocuparme de esa puerta. ¡Claro, tío! ¡Seguro! Segurísimo. Uh, de todos modos. Uh, te has hecho un buen trabajo hasta ahora. Uh, te hablaré con la próxima semana. Uh, buenas tardes. Y que, ala, ya está. Y que hablamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque... ¡Telita! ¡Uf! Está frío, tío. ¡Vale! Con lo monos que son los candy, los indie, los pollos en vinagre, tío. Menos el blank. Que el power es más feo que pegarle un padre... Bueno, el pitufo también está ahí. Y tal. Hostia, blank es feo el cabrón, eh. O sea, pero muy feo. O sea, he visto trozos de mierda ¡Este es la polla! El pingüino de Smoking Vale, monomierda está ya ahí On fire Hola, monomierda Tranquilidad, tío Qué fucking tranquilidad Me da muchísimo más rollo que esté todo tan tranquilo Están muy parados, muy pasivos Muy, muy pasivos ¡Epa! Te escuché, amigo mío Te escuché Se ha ido, creo que se ha ido He escuchado los pasos ya, no sé Vale, aquí está Hola Bien Vale Más cositas, más cositas Esto está por aquí Más cositas Esto está en su sitio No me lo creo Vale, esto está justo delante del espejo Pero este no rompe el espejo Así que no hay que preocuparse Fuera de ahí no hay nadie Aquí tampoco Aquí tampoco A ver, Cindy tiene que moverse de aquí a nada El monomierda parece ser que está parado Tranquilo No, no parece que haya nadie por ahora Este sigue aquí Blanc sigue ahí El monomierda no está Creo que está en su sitio cerrado ¿Y el pitufo? ¿Dónde está el pitufo? No veo al pitufo Fin ¡Ah! Pero tío, si estaba ahí delante Lo acabo de ver ¿Qué dices, tronco? Esta mierda Ok Es que se me ha olvidado otra vez hacerlo Vale, el pitufo está ahí Blanc sigue ahí Todos bien Todos palitos Hola, monomierda ¿Qué tal, monomierda? Vale ¡Eh, monomierda! Hola, monomierda Vale, es que si no le doy al piupiu de la nariz De Cindy Pierdo Es que siempre se me olvida Ya veréis cómo ahora me lo paso Es que está clarísimo Está clarinetisísimo El pingüino ahí parado Y yo quiero que venga a matarme el pingüino ¿Por qué nunca viene el pingüino, tío? Vale, están todos... ¡Eh, eh, eh! Creo que era el pingüino Pero es que no quiero que me mate, tío Ya estoy muy, muy, muy alejado O sea, son las cinco Oh, tío Pero era el pingüino Tenía que haber dejado de matar al pingüino ¡Ja, ja, ja! Ahí en frente ¡Hola! Soy un pingüino con smoking Y te voy a matar Vale, tengo la energía en la mierda Creo que vamos a jugar ya al tiempo Porque no me queda mucho más ¿Verdad, Cindy? Eso es Sí, sé que te gusta ¡Que te toque la danicita! ¡Sí! Se me va la pelota muchísimo, tío Ok Ok, ok, ok Estoy nervioso, realmente Estoy nervioso ¡Bien! ¡Joder! Miguel Cuando estoy nervioso Siempre hago muchas tonterías Lo siento, de verdad Lo siento Intentaré evitarlo ¿O no? Ok Esto se supone que es el final ¿No? Vale, están ahí Muy chillin' Son Blank Y... ¡Eh! Llega Puppet ¡Hola, Puppet! Son el pitufo y Blank ¡Oh! Un error Un error ¿Qué error? ¡Mi error! O sea, el de Puppet Supongo Tu error ¡Ah! Un problema Un problema Tu pro... ¡Ah! O sea Tu error Mi problema ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Me flipas! ¡Hijo de puta! Vale Ya... Ah, chequé Claro Mary Smith ¿Cómo se llamaba En el primer juego? No sé ¿Qué? Smith También En el primero del segundo No sé ¿Qué? Smith Hay que seguir Y que el marido Ha hecho No sé ¡Ah! 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 ¡Ah!